Hola que tal fanáticos, les tenemos noticias, les queremos mostrar los cuatro vasitos lenticulares de Doctor Strange, el multiverso de la locura que venderá Cinemex. Comenzamos con el del villano Gargantos, que es el que a muchos no les está gustando, pero pues a mí sí me parece que está medio bonito. También nos dimos cuenta que no les gustan ese tipo de tapas, que prefieren las normales, pero pues bueno, es lo que hay y de eso a nada. Este otro vaso es uno de mis favoritos porque trae a todos las variantes del Doctor Strange y vean lo que hace el lenticular cuando gira. Cambian las imágenes, ahí me parece bastante genial y pues sí será yo creo que de los primeros en acabarse, así que si te interesa ese coleccionable tienes que llegar muy temprano para poderlo conseguir. El tercero es este vasito de Doctor Strange y está lanzando algún hechizo, la verdad estaba también muy padre. Y por último el que creo que es el mejor porque cuenta con los personajes de Ann Chavez, Wanda la Bruja Escarlata, Wong y el Doctor Strange. Me encanta que este vaso sea muy colorido a diferencia de los otros. Al parecer costarán 80 pesitos sin la bebida y lo más probable es que en combo cuesten 249 pesos como los que se vendieron para la película de Spider-Man. Aún no se sabe si se venderán una semana antes o el día del estreno, así que hay que estar muy pendientes pues puede pasar que se vendan en los próximos días. Y antes de terminar queremos mandar un saludo y agradecer a Alfredo y Armando por mandarnos el vídeo de estos cuatro abrazos. Bueno chicos esto sería todo por el vídeo de hoy, déjanos aquí abajo en los comentarios cuál es tu favorito y si ya estás listo para correr a conseguir el tuyo y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales porque tenemos mucho más contenido y si te gusta nuestro contenido no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. ¡Adiós! Un beso.